¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? He venido a un vídeo muy pero que muy importante En el día de hoy, como ya sabéis Ha sido la revelación de la nueva temporada Pues no me acuerdo ahora mismo el nombre, la verdad Pero bueno, lo más importante Es que estoy grabando esto para En este caso, traeros el gameplay Mi primera partida con Grimm Este nuevo operador que ya habéis visto Anteriormente en el canal Digo esto porque antes de ser publicado Este vídeo, ya se habrá publicado otro Pues conociendo un poco al personaje Ya un poco de lore y también pues Funcionamiento de habilidad En este vídeo vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a probarlo, estoy en prima de pues Nos hemos hecho una perso, toda esta gente La verdad, es una maravilla Y nada, vamos a probarlo, vamos a jugar mi primera partida Y voy a jugarlo en la sensación Que yo creo que es mejor ¿Vale? Obviamente todo esto puede cambiar Es mi primera partida, el primer gameplay Todo esto ya obviamente esta semana que viene Tendréis guías, tendréis pues de todo Sobre este personaje, así que no os preocupéis De momento vamos a probarlo Y vamos a testearlo Tanto el armamento como la habilidad ¿Vale? Tenemos un total de 5 dispositivos Así que no nos vamos a quedar nunca Sin alguno, así que perfecto Lo importante es que claro Cuando tiremos uno Nos tenemos que asegurar Que le vamos a sacar partido ¿Por qué? Porque se detona al instante ¿Entendéis? No es una trampa Que se queda ahí desactivada Hasta que pasa alguien y se activa Sino que es una trampa que yo cojo Y en cuanto la tiro ya se activa ¿No? Así que nada Vamos a ver que podemos hacer amigos Tenemos 5 aparatitos Pablo, no lo mates Es guaman y arriba No lo mates Vale Perfecto Perfecto No, no, no Vale, vale, vale Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Esta gente quiere probar No me mates, ¿eh? No me mates, bro Como me maten literalmente me voy a tiltear Me voy a tiltear mucho, bro Me voy a tiltear muchísimo Vale ¿Dónde está el este? Vale Vale ¿Vale? ¿O qué? Espatea a todo el mundo ¡Me gusta! ¡Cómo me gusta este personaje! ¡Está roto! ¡La madre que me parió! ¡Qué guapo! Sí señor, ¿eh? ¡Dios! Está guapo, tío A ver Dame un segundo, dame un segundo Vale Quiero tirarlo Dame un segundo, ¿vale? Y se detona ¡Uh! Pero lo destru... Ah, no, no, vale No lo destruye Ok, 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 ok Ok, ok, ok Me gusta Perfecto Bueno, pues yo me voy ya ¿Ok? Me voy ya, amigos Vamos a pulsar por aquí ¡Ah, pero qué haces esto aquí! ¡Ja, ja, ja! Vente, vente Vente mejor Porque voy a entrar, amigo Vente por aquí Increíble Bueno Vamos a entrar por abajo del todo, amigos La verdad No me quiero matar Sinceramente Vamos a entrar por abajo del todo, ¿vale? Obviamente Podría haber matado a todos ahí Pero no tiene ningún tipo de sentido ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer Pues eso, ¿no? Un poquito de freestyle, ¿no? A lo mejor Vale, vamos allá Venga, va Ok Vale Hostia, me he equivocado Estás escuchando esto Me vas a piquear, ¿verdad? ¿Y es grande? Vale Vale Tenemos una, ¿eh? Se ha movido Estoy mientras allá, Pablo Vale 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 La madre que me parió Que escompetazo Me ha pegado mi colega Tú Eh, para el que la lo siento Chavales, va Tranquilidad A ver Como bien habéis visto Realmente ese es el funcionamiento De este personaje, ¿no? Está muy guapo Tío, a mí me gusta, la tiene hecha el uno para uno Obviamente, no creo que Panique, ¿no? Hostia, putamelo, literalmente Tienes 45 años, bro Hostia, puta, tío Bueno, no pasa nada, tenemos más rotas En ataque, así que perfecto, amigos, ahora 100% vamos a Probarlo en serio, ¿vale? Obviamente, a ver, esto tiene una cosa muy buena Y es que si no detectamos a nadie Es porque en esa zona no hay nadie ¿Me explico? Entonces, la verdad que está bastante Bastante guay, es un personaje que mola Es un personaje que hay que cogerle el tranquillo Como ya habéis visto, pues tiene sus counters Pero, por supuesto, si tiras una buena cápsula Pues, obviamente Pues claro, ¿qué va a pasar? Que vas a detectar A más de uno, si hay más de uno en esa zona Que lo veo bastante difícil que pase eso, ¿eh? Pero por lo menos a uno, pues a lo mejor Si tiras una buena cápsula, tienes 5 Pues, oye, puedes hacer bastantes cositas, ¿no? Así que, oye, está bastante, bastante bien Esta ronda ya va completamente en serio, amigos A lo mejor me como una mierda, esto ya sabéis Cómo funciona, pero bueno, igualmente Oye, no está nada mal, y yo Estoy muy contento porque ya el funcionamiento Del personaje, que es lo que quiero Verlo en gameplay, lo hemos visto Así que yo ya estoy contento Yo ya, nerviosismos fuera, amigos y amigas Así que vamos a dar de caña, ¿vale? Está en la misma zona, perfecto ¿Qué podemos hacer? Realmente no lo sé ¿Por dónde puseamos? Yo creo que pusear por arriba es muy típico A lo mejor, ¿no? Yo creo que van a estar incluso por esta zona Tal, entonces yo creo que podríamos Entrar por aquí abajo Yo creo que podríamos entrar por aquí abajo La verdad, en alguna ventana de estas O lo que sea, ¿eh? Tipo, yo creo que vamos a entrar por aquí Así que nos vamos a cambiar de respawn Diría que este respawn es este El que quiero Así que, perfecto No sé por qué está Melo hablando La verdad Cuando no le está hablando nadie por el chat Pero no sé Vale, pero bueno Vamos allá, amigos Vamos al lío Esto por aquí Vamos a venir por aquí, va Vale Perfecto Me gusta Vale, vamos a entrar por aquí, ¿vale? Vamos a entrar por aquí Vamos a ayudar, cuidado Vale Ya cuida de esa ventana Melo Que lo más seguro Vale Perfecto Puedes entrar, amigo mío Puedes entrar Entre yo si quieres Si no te fías Entre yo Y nos quitamos de rollos ¿Vale? Vale Vale, escucha Vale La madre que me parió La madre que me parió Tira uno arriba, Pablo Tira uno arriba, Pablo Vale Se ha metido, ¿no? A ver si detecta a alguien, bro Ah, no va a detectar a nadie, tío Bueno, vamos a pulsar ¿Tedronía, vale? ¿A cuánto? Vale Cuánto, cuánto, ¿tedronía? Vale Mira, he detectado una, bro No me lo puedo creer Tenemos otro, tío Tenemos otro ¿Habéis visto que he espoteado a uno, chavales? Ay, qué pena, tío Qué pena No era mala esa cápsula, ¿eh? Nos podríamos haber llevado a uno Estámelo detrás mío Buah, lo amo Ojo Que puede ser mi salvador, ¿eh? Como me salve Le como la polla Ya en directo ¿Vale? No me lo puedo creer Vale, perfecto Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Perfecto Me he pesado la biblia Vale, bueno Un segundo, un segundo Melo Dame un segundo Dame un segundo Vamos a limpiar zonas, ¿vale? ¿Tantando, Pablo? ¿Tú remisime de ramilas de esa? Buena, Melo, buena Ah, es que Me pensaba que era el último Bien jugado, chavales ¡Cómo me gusta ese equipo! ¡Qué grande ese señor! ¡Fantástico! Hostia puta A ver, no ha querido matar La Thunderbird no ha querido matarlo Maravilloso Me encanta Bueno, increíble Me está encantando La verdad No ha querido matarlo a Thunderbird Porque no, no No le ha dado la gana La verdad Es buenísimo Con gripe Déjamelo 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 Que ya le he cogido el costillo Melo, cabrón Melo Es que como lo hago Tío, literalmente Es que lo quiero De puta madre De locos De locos De locos Vale, increíble Increíble Me encanta Me encanta Está siendo maravilloso Este gameplay Bueno Vamos allá Mira, va Ha sido bueno ese push La cápsula La podría haber tirado Un poco más a la izquierda Pero hemos detectado a uno Es que Sabes lo que me ha rayado Tío, el Leon Es que El combo de Leon Más este personaje Ojo con esto Ojo con esto Porque se lía Una de pingueos Aquí y demás Bueno, que es Una locura Tío, la verdad Pero bueno Vamos allá Vamos allá ¿Dónde están? Diría que están Tío, ¿por qué están yendo Siempre a la misma zona? No entiendo, tío Pueden cambiar abajo O algo, tío Es que como hay dos bombas En el mismo sitio, chavales Ese es el problema Y están yendo Todo el rato Al mismo sitio, tío Es que lo más fácil Es pushar por arriba Chavales, al fin y al cabo Vamos a intentarlo ¿Vale? Vamos a intentarlo Pero yo no quiero matar Yo quiero probar al personaje Yo quiero matar Usando al personaje ¿Entendéis lo que os quiero decir? Porque al final esto No es un ranked Ni una ranked Yo quiero matar Probando al personaje Que yo creo que es lo más guapo Y por supuesto Tampoco dejarme matar Eso por supuesto Pero claro Quiero probar al operador Para que lo veáis Y demás La verdad Porque si no Pues obviamente No tiene ningún tipo de gracia Pero nada Sí, sí Es que le he dicho a Melo Le he dicho a Melo Chavales De que venga conmigo Porque si no Esto se complica un poco Ir yo solo ¿Sabes? Tipo Aunque me droneo Lo que sea todo el rato Pues Mejor dos que uno La verdad Así que No está mal Vale, perfecto Vamos a entrar por aquí Melo Vente, bro Literalmente No me está escuchando Pero yo le hablo igual Literalmente Conoceos datos Que el pavo ya sabe Vale Vale, perfecto Bueno, bro Ah, que entra ruseando El señor ese Bueno Se ha cargado a todos Maravilloso Me encanta Gran Gran gameplay Y mejor jugador La verdad Hi, YouTube Increíble La verdad Este pavo entra ruseando Y se ha cargado a todos Mejor gameplay de Grimm De la historia, amigos Hi, YouTube Dice Maravilloso La verdad Increíble Mira, le voy a poner Este, la toma Porque la cobra Bueno, está bien, amigos Está bien, la verdad Ya cambiamos de bando Bueno, hemos probado El personaje No hemos matado mucho Con él, tampoco Es un operador De ir mucho en equipo Es un operador De ir mucho en equipo Es un operador Incluso que Ya me lo han hecho A mí varias veces Que incluso hacer vertical Con él Ojo con eso Porque en el momento Que hagas vertical Y tú Puedas Pues eso Puedas Pillar A un jugador Ese jugador Está espoteado Mínimo 6 segundos Y 6 segundos Es mucho tiempo ¿Vale? De lo que me gusta Tanto de este personaje Es que es un operador Que el tiempo De spot Que tiene Es muy largo ¿Vale? Estamos hablando De que su máximo Tiempo de spotear A un operador Son 8 segundos Si se queda quieto Dentro del enjambre Si se va afuera Son 6 segundos ¿Vale? Un spot Cada 3 segundos En el segundo 1 En el segundo 3 En el segundo 6 ¿Vale? Entonces, tío Es un operador Que Ojo Con combinaciones Interesantes Ojo con vertical Ojo con el vertical Ojo con tal Porque se pueden hacer Cosas bastante guapas La verdad Obviamente, chavales Este es el primer gameplay Yo siempre intento Que salga De la mejor manera posible Pero, chavales ¿Qué queréis que os diga? Me siguen Me siguen pudiendo Las ansias Los nervios Y Y ya está Al final esto es un intento Y No hay muchos más ¿Entendéis? Entonces Es lo que os digo Realmente Es normal Que esté un poco Nervioso Y con ansias De que Salga todo bien Que oye Estoy contento Con el resultado Con estas tres rondas Que hemos hecho Hemos podido ver Absolutamente todo Sobre el personaje Así que oye Estoy muy contento La verdad Vamos a ver qué tal Vamos a ver si podemos Chapar esta partida Ganándola Y Y ya está ¿Vale? Así que eso Yo voy a ir a ganarla Porque obviamente El vídeo no quiero Que se alargue mucho Porque obviamente Después de este vídeo Vienen más ¿Vale? Estamos usando para arriba ¿No? Sí, con una finca Con un Cuatro de obra Ok Vale Vale Tenemos una persona Aquí abajo Es el muta Así que nos vamos a ir Ok Vale Ojo escaleras Ojo escaleras Gente Que aquí El spot Más fácil De bushear Es ese ¿No? Vale Bueno No han abierto Ni la puerta ¿No? Está el balconcito Bro No me escucha Tío Es que tengo Buge el micrófono Vale Vamos a aguantar Voy a holdear La escalera Un segundo A ver Los tenemos En el balcón Realmente no pueden entrar Van a pushear por arriba Tienen que pushear por arriba Si no Lo tienen bastante difícil Vale Ok Literalmente Tiene el capabaito De las azapes Aquí Estoy yo ¿Tú estás reformado o qué Pablo? No te lo digo Que tanto que ha de bro La pobre que lo mario Ábreme esto tío Ábreme esto si puedes Ábremelo Ah no puedes Vale 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 Eso es Vale Ya se Lo ha usado Ojo Han entrado Han entrado Han entrado el bundle ¿Pasera pues? Vale Vale Si está atrás Lo que llámelo ¿No? Bueno Si señor Que buena tío Bien jugado Nice Partida clean Perfecta Bueno Esto es maravilloso La vida es De verdad Una completa maravilla Sinceramente Por cierto Bueno ya lo he dicho Vale Aparte de este vídeo Ya habré publicado uno antes Por supuesto Y aparte Comentar también De que Después de este vídeo Se vienen tres vídeos más Voy a intentar publicar hoy Entre cuatro o cinco vídeos Yo creo que se van a publicar Cinco vídeos Así que oye Todo el mundo atento Todo el mundo atento Porque Se viene Se viene Algo bastante interesante ¿No? Así que nada Vamos a ver que podemos hacer amigos Vamos a pillarnos Una melusi Mismamente La verdad Vamos a pillarnos Una melusi Mismo Está guay Y ya está La verdad Diría que esto es El que llega a cuatro ganas Sí El mejor de cuatro El que llega a cuatro Así que Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde hemos ido? Dime que hemos cambiado Tío Porque es que ellos Antes no han cambiado Ninguna vez Diría tío No hemos cambiado nosotros Sé que somos igual De conformista Bro Es que Es la manía Tío Es la manía De siempre Tío Jugar en familia Y literalmente Solo en el bando defensor Jugar en este punto Es de verdad Sumamente increíble Pero bueno No pasa nada amigos Vamos allá Vamos a poner esto por aquí Perfecto Vale Vamos a Vamos a poner un base ¿Dónde los ponemos? Yo creo que los voy a poner En las escaleras Si estás Es que realmente Tampoco me va a calentar Mucha la cabeza amigos Los pongo aquí Y ya está Tipo Para cuando entren Y poquito más Podría poner Aquí otro Por si entran muy Y Nah Los voy a poner En las escaleras amigos Los voy a poner En las escaleras mejor Sí Perfecto Vale Maravilloso Bueno Nah Spamping no voy a hacer La verdad Yo me voy a hacer No se va a activar Spamping no Pero bueno Yo que sé Vale Demasiado efectivo Sí 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 Pero Está hablando solo Es maravilloso Van a pusear Van a pusear Están aquí arriba En cuanto vea que Que esto Les dejo que rompan Que rompan el Banshee Y me los como El momento que rompa el Banshee Sí bro Ah que ya ha bajado Increíble Increíble Maravilloso Que me ha roto el listo Y no me enteras Hostia puta La puseando por abajo Diría Sí Tengo gente dentro No ya Uno dentro Cuál es Dentro En punto Vale Sí dentro Tú derecha Derecha En bomba de B Vale Otro Maravilloso Más Bueno Vale 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 Y luego tengo el último Aquí fuera Vale Está bien Pablo Pérdela Así tenemos una ronda más Pérdela En serio bro Cabrón Cierro el gameplay bro Buena tío Cierro el gameplay Bien cena Bien cena Me gusta Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like Seguro el video Y nos vemos En la próxima Ya sabéis que se vienen vídeos Cada 10-15 minutos Gracias Te quiero amigo mío Nos vemos Chao Adiós